Mirko y Marley estarán descansando unos días en Pinamar, dejen de taparme los dibujitos animados, cargosos, escribió Marley desde la cuenta de Instagram de Mirko, junto con el video del bebé muy concentrado intentando mirar una pantalla hasta que se cansa y manotea el celular que lo está grabando. El video, que tiene casi 500.000 reproducciones tiene más de mil comentarios llenos de elogios para el hijo del conductor de minuto para ganar. Muy bien Mirko, los grandotes no se van a meter con vos, que hermoso bebé, sos lo mejor, quiero ser como vos, me lo como, bien hecho Mirquito, bello bebé. Dejen tranquilo a Mirko o le aviso a Bailey, bombón tu hijo Marley, y, precioso, que tengas una hermosa noche, fueron algunos de los comentarios. Con los primeros capítulos de minuto para ganar ya grabados, a Alejandro Biebe le espera un gran año. Más adelante hará la voz argentina y por el mundo, y cloqueará, como no podía ser de otra manera, acompañado por su hijito. Más adelante hará la voz argentina y por el mundo.